A ver, el primer dado es del barrio, el dado de DJ Mario para el barrio es un 5, a ver que tiene Sayans, Noe lo lanza y es un 4, bueno, este primer ataque es para el barrio, Dalmau entrega para Alba Guerrero, Chris Chavero abierta por banda izquierda, ya tiene la referencia de Rocío, la mandan para Dalmau, Kevin la controló, Dalmau remate, tapadón de Nuri, tapadón de Nuri y ahora el ataque arranca. Irene Corral, espero haberlo explicado bien, hoy me siento como el profesor del mundo, me disculpan si me equivoco, Irene Corral, Elena Benítez, banda izquierda, Alba está muy atenta, aquí viene Elena, busca descontar ahora, Sayans en el ataque, intenta ahora mandarla arriba, que bien se escapó, remate cruzado, no la toca a nadie, saque de puerta, se reinicia y ahora 5 para 4. Ah, Jesús no hace un ataque. Terminan exactamente, ahora vamos a 7 contra 7, ves. Ahora ya gol doble hasta el final.